para la mousse vegana vamos a necesitar estos tres elementos texturizantes inicialmente os presentamos el vegan mousse gelatine en este caso es específico para mousses es una mezcla de agar agar un tipo de agar agar que gelifica a baja temperatura con un efecto retardado combinado con un almidón de tal manera que nos va a permitir hacer la técnica del mousse de manera perfecta utilizaremos también el elemento como proteína montante del potato whip en este caso es una proteína que se obtiene de la patata que nos va a dar el efecto montado pudiendo hacer un merengue en base de agua 100% vegetal por último utilizaremos también la goma chantana en este caso es un espesante que nos va a trabajar como emulsionante para estabilizar la parte de agua y la parte grasa empezamos mezclando el agua con potato whip es importante triturar bien durante un minuto para que éste disuelva perfectamente trituramos bien hasta obtener una base bien lisa y que no haya grumos vertemos el conjunto en un kitchen aid y empezamos a montar a continuación en un cazo colocamos el agua con el vegan mousse gelatine y mezclamos bien importante empezar en frío necesitamos llevar la abullición para activarlo sin dejar de remover que quede bien disuelto y empezamos a calentar notaréis un cambio en la consistencia de la base cuando haya llegado al punto de ebullición continuamos añadiendo la goma de chantana combinado con el azúcar dentro de nuestro merengue lo vamos a poner progresivamente y cuando esté bien integrado seguiremos montando durante dos o tres minutos más hasta tener un merengue firme y estable el chocolate fundido a 45 grados lo vamos a combinar con un poco de aceite de girasol que nos va a dar un poco más de fluidez en esta receta es importante controlar bien las temperaturas vertemos el chocolate con el aceite en una jarra y lo vamos a emulsionar con el agua gelificada con el vegan mousse trituramos bien hasta obtener una base regular importante que esta base esté en torno unos 45 50 grados vertemos en un bol la temperatura va a evitar que la gelatina empiece a hacer su efecto gelificado añadimos el merengue en dos partes vamos mezclando de forma regular con movimientos envolventes y por último añadimos el resto del merengue importante para esta elaboración que el proceso termine a unos 35 grados este gelificante empezará a hacer su efecto por debajo de esta temperatura mezclamos bien y ya lo tenemos vertemos en una manga pastelera lo tenemos listo para rellenar nuestros moldes GIRAN JUAN LUBLON LUBON LUBON LUBBON LUBON LUBON Gracias.